Un desierto me separare ti, una inmensa soledad. En el mar de sus arenas me perdí por la senda de la adversidad. No hay arenas, no hay abismos que detengan mi fervor. Lo mantienen espejismos del oasis de tu amor. Un desierto me separare ti, una inmensa soledad. Un desierto me separare ti, una inmensa soledad. Si tú sufres, sufriré. Donde quiera que tú vayas, tu camino seguiré. Un desierto me separare ti, una inmensa soledad. En el mar de sus arenas me perdí por la senda de la adversidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.